hola hoy es lunes 24 de septiembre del 2018 tag número 317 y tenemos bueno todo lo que pasó con el inicio de la venta del iphone a nivel global y por supuesto en méxico como podría ser el galaxy a 9 samsung galaxy a 9 también un experimento con los sonidos del terremoto de hace un año 19 de septiembre en méxico y por supuesto mucho más en esto que se llama tag y bueno en el departamento de se rumora se filtró salió sin querer alguien lo descubrió están estas imágenes de cómo podría ser el nuevo samsung galaxy a 9 star pero los nombres pero eso los nuevos a 9 en donde esta compañía es una apuesta importante para dotar de más tecnología a los equipos que no son los de hasta arriba los más los topes de la gama y el 9 sino que estos son los a que normalmente han sido los que siguen en el nivel de categoría de estos modelos y este el a9 star pro aparentemente va a traer cinco cámaras ya estamos con la con la con la guerra de cámaras son cuatro en la parte posterior y una cámara en la parte frontal pero la para que queremos cinco cámaras para que no bueno aparentemente el sensor principal la cámara principal son 24 megapíxeles luego otro de 8 megapíxeles con gran angular y una visión de 120 grados para poder capturar por supuesto más ampliamente y también un sensor de 5 megapíxeles con un zoom óptico para poder acercarte de forma óptima lo que quieras tomar y luego otro sensor de 10 megapíxeles que también puede hacer otro zoom óptico entonces ahí lo importante y lo interesante es que aunque tengan una dos tres cuatro o catorce cámaras pues tú no escoges cuál usar porque si no imagínate no podrías tomar una foto a ver cámara que qué lente quiere usar no pues todo tiene que ser automático y aquí son puros rumores de este modelo que podría traer un snapdragon 660 pantalla de 6.28 pulgadas la pantalla tipo led batería de tres mil 750 miliamperes y bueno pues hay un evento el 11 de octubre que invitó samsung que aparentemente es un evento que es básicamente para la región de eeuu en donde no están invitando a medios de otros países y ahí podría ser lanzamiento de este el a9 star pro que te parece cinco cámaras son muchos son pocas tú como ves sí porque pasa automático porque tiene pero se ve hasta se ve feito pues se ve como que bueno no son fotos son renders sí yo creo que no son reales pero sin duda alguna samsung todavía no le pone tres cámaras a nada y ya sus competidores algunos sí entonces yo creo que por ahí podría ser no lo aseguro no lo puedo firmar de ninguna forma que va a sacar un modelo o la serie a con más de dos cámaras en la parte posterior dos cámaras principales pero pues mira mientras automático que tiene es automático y tú tomas ya están las usas ahora aquí habría que ver qué tanto vale la pena tener más de dos cámaras o o sea tres cámaras en este caso o cuatro cámaras o cinco cámaras o seis cámaras te acuerdas de un tweet que trolleó fue xiaomi no cuando sacó creo que huawei su juego ese golpe de el p20 pro que tenía que tiene tres cámaras y luego 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 huawei sacó una una fotito que era una un chiste donde salía como con nueve cámaras no si por qué por qué tres si podemos tener nueve no y lo sacó y ya se fue un chiste y se acabó ahí ahora ya no son chistes ya está la competencia mucho más fuerte obviamente y ya veremos si samsung este que 11 de octubre un día un día antes de mi cumpleaños y es el tuyo no el miércoles de 26 a miércoles 26 cumpleaños de alberto muchas felicidades desde aquí desde antes entonces puro cumpleaños y es lo que pasa hoy tú qué opinas y crees que será con cinco cámaras o no crees que valga la pena tener un teléfono con más de dos o tres cámaras para que lo usarías etcétera etcétera para estar aquí abajo la sección de comentarios y bueno pues un gusto para mí saludar al licenciado josé antonio pontón costas bien bien aquí nubeando especial que yo le pedí a pontón que hiciera porque tenemos un tema triste si no de verdad que me dio mucho coraje estoy triste estoy frustrado y todo el fin de semana estuve así sí pues claro pero antes de hablar de eso fuimos en viernes a la tienda de apple en el poniente de la ciudad de méxico vía santa este y estuvo que menos gente que el año pasado menos gente que el año pasado unas que 60 personas aproximadamente cuando llegamos cuando llegamos y bueno pues abrieron la tienda nos citaron allí a las supuestamente las 8 de la mañana abrían y el primer iphone se vendió como las 9 y media aprox este ahí estuvimos reportando reporteando y está hicimos un live y bueno claro y luego nos dio un poco de hambre porque ya vamos a comer ahí algunos alimentos y como viste los los este memes bien bien ahí te pusieron este rock matuk muy bien es que hay pero es que pontón incitó a que hicieran este vídeo estoy un poco a dieta un poco entonces y tú dijiste no pues que vas a seguir las rutinas de rock no 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 así son los chismes yo lo que dije de rock es que el cuate instagramea su cheat meal sus comidas de trampa de sí que es unas tragaderas bestiales entonces yo digo que está bien o sea no tragues nada lunes a sábado pero pero no sé si lo que pone es la cantidad de comida que ingieren puede ser son o sea es una vez la última vez de sushi igual lo puedo sacar ahorita por ahí está en su instagram esto es lo que dice cheat meal pues posiblemente si voy es un toro es enorme es como una cena para cuatro personas y luego este puso la foto de su postrecito galletas de choco chips en medio nutella no sé esta cosa de cacahuate 4 galletones yo sé que está bien hacer así yo no voy a quedar como del rock pero ustedes gracias por estos memes que bueno eso ya pasó ahora qué pasó pontón bueno platica los puntos eso eso fue el viernes luego justamente el viernes o jueves que hicimos el unboxing lo que sucedió es que hicimos el unboxing de estos dos equipos no de el 10s y 10s max lo que pasa es que la y eso ya me había pasado con el iphone 7 y el iphone 8 cuando matuk pone encima el chiquitín encima del grande sin la el recubrimiento que tiene la la cámara la cámara es de zafiro que en realidad no es de zafiro es una aleación de varios cristales y por ahí tiene algo de zafiro pero evidentemente es más resistente aunque en las especificaciones de la página de apple dice zafiro pero no es 100% zafiro es un poco de zafiro pero si es más resistente y es más duro que el vídeo claro que todo es pez grande se come pez chico exacto eso rayó al rayó al 10s max a la hora de que lo pone encima y lo gira tantito y lo hace tanto que ahorita está en una sesión de maquillaje ahorita está en sesión de maquillaje su algodón sí exactamente y esta pasta que es óxido de zinc que le puse bueno le puse pasta de dientes le puse bueno cuánta cosa para quitar esos rayones que había y no que eso sucedió te digo con el 7 con el 8 el 8 lo puse encima del 7 y con la cámara del 8 se rayó el 7 bueno pues para nunca pongan un teléfono encima de otro así como rayar un iphone bueno pagar en otro encímenlo y así se raya y se raya cañón bueno eso le pasó de este lado eso le pasó de este lado y esto estoy haciendo hay unas y este es un plástico especial un plástico especial porque está sosteniendo algo que está atrás sí y entonces en lo que yo estuve ahí pues medio puliendo ahí con pasta con lo que pude pues la típica camisa no claro es así el algodón saso se me resbala de una altura de la cintura hacia el piso y pues sufrió una catástrofe están listos respiren así respiraciones para que su corazoncito no la está a partir de ahí mi corazón se rompió en mil pedazos como el vidrio del 10s max estrellas el chedi exacto oye pero a ver si cayó de una altura sí como de un metro aproximadamente de mi cintura con la camisa para una superficie cayó a una superficie de un piso 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 duro o sea no era cemento ni nada en la calle no era un piso de una casa una casa exacto no era de madera el piso pero ser un piso y se cayó y se rompió cuando lo vi era no le pasó nada lo volteó y en ese momento dije no qué coraje qué voy a hacer qué mal qué triste y si todo el fin de semana estuve triste yo conozco a por lo menos dos usuarios de iphone que tienen así su teléfono y le ponen una funda sí y sigue funcionando pero claro pero está roto vimos el iphone de güeredo del gabo tiene un hueco en boquete en el frente en el frente exactamente bueno entonces el tips and chips de este miércoles va a ser cómo cuidar tu iphone porque es una pieza la verdad es una pieza cara claro es una pieza delicada no claro y este y la verdad es que pues le estás pagando ahora entiendo que estás pagando demasiado por un sistema operativo todo el mundo por eso está muy entusiasmado para conocer el xr y acr porque el sistema operativo es el que pues vale muchísimo la pena ya como hardware tú dices changos o sea lo tengo que tener este con un case blindado para que no le pase nada un acabado muy bonito claro porque tiene acero inoxidable en la parte de en el marco esta paradoja de si te compras por ejemplo voy a inventar un anillo un anillo muy bonito y una funda exacto para que no se vea sí para que lo proteja ese es un poco es una paradoja porque finalmente es muy bonito el producto y otros muy padres sí y las fundas si los cubren pero los protegen no entonces qué vas a hacer pues voy a ver qué voy a hacer o sea ya no lo tires más no 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 este si mira nada este se siente se siente horrible se siente muy feo y bueno pues el caso es que después el sábado fui a un compromiso y estaba un amigo y me dice mira traigo el nuevo justamente el de creo que el de 256 blanco mira lo compré y con su que es así claro enorme brindado está padrísimo no sé qué si fui al i shop y hoy había cola el día del lanzamiento de donde nosotros estábamos en vía santa fe él fue a la enfrente de samour's de i shop no llegué y lo compré y me fue no había fila no había nada pero bueno el fenómeno de ir a la tienda de apple a ser el primero en comprarlo y la experiencia es muy distinta la experiencia es distinta aunque si quieres un iphone puedes ir al mix o comprarlo y también pero que vas a arreglarlo pues este ahora el apple que cuesta alrededor de cinco mil pesos no entre cinco y seis mil pesos y te aguanta dos estuve investigando te aguanta todos eventos eventualidades como ésta que puede costar de los 500 a los mil ochocientos entonces en realidad al final te cuesta el mismo o sea si vas a pericuapa y te lo cambian el vidrio por el mismo precio ahora la garantía es diferente eso es lo que en realidad estás pagando no que la garantía si se te lo metes al agua y se te moja y oye pues aquí está mi apple que que pasó bueno te lo vuelven a arreglar a ser pericuapa te cambian el vidrio por el mismo precio posiblemente que estás pagando el apple que por los mil pesos adicionales pero no tienes esa garantía disculpa pero un producto de esta índole índole calidad gama no se lleva pericuapa y no le pones tu te van a poner una pieza que no es original sí entonces para que te lo compraste estoy de acuerdo no 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 vaya o sea no estoy en contra de pericuapa ni donde hayan teléfonos pero un teléfono nuevecito como este tienes que ponerle una pieza original estoy de acuerdo si es como tu lambo con tu lambo y tu ferrari le das un teguecito en la banqueta no va a ser aquí a la colonia guerrero que lo arregle exacto sí bueno para la buenos aires no estoy de acuerdo y pasa la pones la original que te pongan la garantía etcétera entonces un teléfono así que cuesta al contado 36 mil pesos usted va a salir como en 40 en realidad con el apple care etcétera no entonces bueno ya veremos el desenlace de este iphone a ver cómo el óxido de zinc funciona el zinc entonces mi más amplio y sentido pésame por esta pérdida de la integridad del cristal no sabes lo que también un poco me da coraje no no me da un poco de coraje que te ve o sea que te digan en la presentación en el keynote el vidrio jamás creado por apple más resistente menos rayable es el es el mismo mira yo no me o sea esa esa ese comentario estoy de acuerdo con él en el sentido de que se te cae de una altura y se estrella es mala suerte así le pongan vidrio de titanio se va a estrellar pero la rayadura de acá si estoy de acuerdo contigo este es un uso normal normal no le hiciste nada espectacular esto se te cayó pero si cualquier teléfono se puede romper así sí sí de acuerdo y yo creo que el vídeo del frente sí debe de ser un poco más resistente contra esos pequeños pues yo creo que sí porque si no fue con la misma o con la misma cámara del otro no se rayó y eso te digo que ya me había pasado con el iphone 7 y 8 entonces qué quiere decir pues es el mismo vídeo no es el más resistente es el mismo vídeo no es tan resistente como ellos están pensando que es pues bueno en fin la cosa es que próximo miércoles este miércoles de esta semana haremos un tips and chips de cómo cuidar tu iphone porque definitivamente lo tienes que cuidar ya aprendió a la mala de espontón fíjate que es la primera vez que rompe un teléfono en mi vida en mi vida nunca veo siempre hay una primera vez a la tarde que fue un iphone es el sonido de un tuit que acaba de colocar la unam la universidad nacional autónoma de méxico que dice has escuchado el movimiento de la tierra durante un sismo es la pregunta que hace y pone este tweet muy interesante y aquí te lo traemos porque están abriendo un nuevo museo de geofísica de precisamente la unam y resulta que ahí el responsable de estos sonidos es pelayo del vilar un artista en donde dice el comunicado de prensa que empleó un compleja una compleja combinación de disciplinas científicas mezclada con técnicas musicales para obtener estos sonidos resulta que en los sensores que tiene esta facultad de la unam en este caso en la ciudad de méxico en las estaciones benito juárez coyocan la propia seú y está calco popocatépetl y tlalpan sobre un pentagrama musical el artista creó esta pieza de 11 minutos en donde pues lo que él trató de transmitir es escuchar literalmente el subsuelo o como se escuchó el subsuelo como sé qué es lo que pasó abajo de la tierra durante el sismo del pasado 19 de septiembre en donde pues está como como obviamente la tierra debe de emitir algún sonido pero obviamente pues no hay micrófonos que estén grabando todo tal vez sí pero no no para producir esto él me imagino que no lo sé mezcló las ondas que se registraron y le metió algún tipo de pues no es una música sino como sonidos y le salió esto está raro no son varios sonidos son varios sonidos podrías tú imaginarte porque yo creo que la idea de cómo cuando está se está llevando en el momento justo del sismo si pudieras escucharlo podría ser algo así pero ojo esto no son la destrucción que causa el sismo sobre la tierra sea un un edificio cayéndose pues eso es otro ruido muy distinto aquí la idea es de este artista es reproducir lo que pasa abajo no en el subsuelo y el movimiento no no hay un sonido hay como más agudo no no se está está raro está padre por supuesto el experimento todo lo que esto nos nos hace pensar o nos conlleva pues es obviamente algo en este caso negativo porque es un fenómeno natural que siempre deja destrucción y eso nos acordamos perfectamente bien aquí en este país y en muchos otros países donde pasa pero bueno ahí está la liga si quieres escucharlo es ahora o sea esto está en el museo de geofísica y ahí en la ciudad universitaria me imagino que hace una instalación donde se va a escuchar mucho más obviamente más con más bocinas y todo debe ser interesante yo creo que ir al museo para ver en el marco de que está esto no sé no creo que no más sea esta esta idea sino que debe haber algo más ahí todo referente a la medición de los temblores que hace esta pues esta división o esta facultad de la unam y aquí trabajamos una vez más porque se oye ese mismo pedazo dura nueve minutos 11 minutos que es mucho también 11 minutos muchísimo yo creo que el agarró desde que se empezó a atacar el movimiento no sé y puede ser no pero bueno ahí va otro pedacito de esto es interesante la obra de pelayo del villar y bueno pues darte una vuelta si puedes ir al museo estaría padre si no ahí te dejamos la liga si la liga ok la liga de esto que por supuesto está en uno cero punto com el año pasado un gran escándalo mediático por el uso del software pegasus este software que está destinado a intervenir básicamente pues cualquier equipo y en particular teléfonos celulares porque es lo que la gente usa y es decirlo con conversaciones más privadas y la gente quiere meterse a los celulares de las personas no a las computadoras y bueno este software pegasus el año pasado fue pues ventilado o ventaneado perdón porque pues varias personas se auto auto mencionaron que eran víctimas del uso de este software en donde pues aparentemente se metían a su teléfono y ya tenían el control de él ahora lo que sucede es que dos sitios de noticias aparentemente han sido víctimas de este nuevo pues intento de meterse o de confundir a la gente con con este software que te llega por unos es decir cómo lo instalas pues con un enlace sms ya sabes que le picas y hay que ser tu pub y pase a instalar el software en tu teléfono etcétera pero lo que hicieron ahora fue modificar un par de sitios muy conocidos que se llama el sitio original es animal político puntocom lo conocemos hace mucho tiempo y lo que hicieron fue registrar universo político punto net que medio se parece y animal guión político puntocom entonces con eso mandamos una liga dice animal político tal cosa una declaración ahí x le dabas clic y se metía a animal guión político puntocom que no es animal político puntocom y después uno noticias nuestro sitio que yo colaboró ahí hace muchos años registraron o sea el sitio es 1 tv puntocom es el sitio web estándar oficial pero registraron 1 noticias en la la o de 1 con un 0 puntocom y punto net entonces igual te mandaban un mensajito dice 1 noticias que tal cosa oprimidas te metes un sitio pirata un sitio apócrifo que no era el original y bueno el reporte este fue publicado el 18 de septiembre donde esto lo hace citizen un organismo un organismo una ong que se encarga de todo esto y dice bueno aparentemente este software pegasus y la esta operación de pegasus opera en 45 países lo cual pues no es ninguna operación hay de dos hackers sino que está bastante extendido y que es lo que pasa que cobran mucho es un muy buen negocio quiero entrar al celular de esa persona un objetivo específico pues ahí le hacen como sea obviamente y bueno pues lo que pasó la semana pasada con este asunto del software pegasus que es utilizado para espiar y bueno comentarios del tag pasado jesús carlón dice que no me toque intente traer más smartphones al canal ustedes el pro para un box y un boxear los y cuando una colaboración con isa no sé isa lo he visto en un par de viajes he platicado con él muy poquito no mucho me cae muy bien este ya veremos no a ver qué sale o que nos invite a oaxaca también no está invitando aquí no vamos allá dos tres días de un de una de un tour gastronómico y claro grabamos algo por supuesto pero bueno barracuda tv que saben de que explotó un note 9 de samsung muy buena pregunta salió la nota y en un periódico de washington post un periódico serio pero lo raro acá hay dos dos situaciones lo raro es que no hay ningún vídeo foto nada de un evento así que aparentemente sucedió en nueva york donde todos tienen un teléfono todos uno o dos teléfonos que pueden haber grabar si graba cualquier estupidez en todos lados porque no grabar la explosión de un teléfono y la otra es una que fue falso y nada malo publicado y la otra es que pudo haber sido y puede tener vídeo y todo y puede haber sucedido que samsung dijo a ver vamos a entendernos no publiques esto que quieres por esta por indemnización x ten y se acabó eso son las dos yo creo que pasó la primera que no fue cierto porque es más de una persona pudo haber grabado no estaba en un edificio no en nueva york en un elevador pero hay siempre gente en todos lados y en oficinas seguro había gente entonces no sé yo ahora sí que pago por ver no hay nada no hay ninguna prueba fehaciente de que se ha sucedido entonces yo creo que no pasó ya veremos juan cumina yo creo que 64 llegas en tu smartphone no es poca capacidad mientras tenga siempre un respaldo en la nube puedes eliminar fotos sin preocuparte y si tienes una tablet mucho menos te preocupas por el almacenamiento celular así por ejemplo no instalas netflix en tu smartphone y lo dejas en tu tablet sin problemas a ver qué pasó o sea una cosa es que tengas una tablet para usar en tu casa o en tu oficina pero fijo y otras tu teléfono yo creo que 64 llegas en el límite no en el límite aceptable o sea porque de 64 cuántos te quedan ya que consume todo el operativo y todo te quedan que como unos 40 38 40 no sé cuántos este yo creo que está ajustado si puedes más de 64 está bien si puedes poner la tarjeta de expansión de memoria si la vas a usar para algo pues pónsela no son tan caras y ya con eso gonzalo coronel respecto al tema de precios de apple la gente que se queja no entiende ni entenderá cómo funciona este asunto pero así de simple si estuviera mal su manera de hacer negocios no sería la empresa más redituable del mundo pues sí eso eso es lo que primero inicien todas las conversaciones no sea la empresa ya es la primera que costa que está evaluada en un trillón de dólares entonces bueno pues obviamente hacen muy buen negocio fernando alucard por favor haga una especie de reportaje o reseña de la diferencia entre spotify así está escrito de paga y la versión gratis o tómenlo como tema de debate para la cámara 360 ya tiene uno en tips and chips tenemos uno hay un tips and chips si tú buscas tips and chips spotify te va a salir ahí y son tips de precisamente spotify y ahí menciona por supuesto las versiones gratuitas y las que no ángel dante diaboli si fuera el de 6 gigas de ram muy bueno está hablando del nova 3 pero el de 4 gigas qué tristeza mi pareja trabaja ahí en 80 en ti mañana es la presentación y el precio será de 10 9 9 ya lo sabemos ya lo dijimos pero qué lástima que venga el de 4 llegas en ram por ese precio mejor el g6 plus que también está caro o el xiaomi mi a2 que tanta diferencia entre 4 y 6 gigas es para los clavations si yo creo que entre 4 y 6 no hay gran diferencia bueno yo creo no igual y sí pero bueno pues el comentario de aleister gaming gaming ingeniero matuk totalmente de acuerdo con usted en el tema de iphone me parece que cada quien hace con su dinero lo que quiera además me parece que el valor agregado de este tipo de productos radica en el yo lo tengo y tú no pues un pedazo aparte no es como si es muy bien luis hernández porque nunca haces las reviews como dicen sólo hacen el desempaquetado y dicen que usaremos haremos la review y donde las publican porque casi o más bien no las publican o me equivoco pues te equivocas mira abre tu navegador de preferencia que tú quieras le pones 10 con letra puntocom enter y te vas a meter al sitio de donde sale este canal no al revés no entonces ahí está publicado todo no hacemos tantos reviews como quisiéramos pero sí por supuesto ya va a salir ahorita el del nova 3 curiosamente un review ya de uso no el unboxing tu mente te hitos invitó a meterse a 10 puntocom y juan jose me gusta mucho la opinión de un comentarista mentalmente maduro escuchar a muchachitos tendenciosos que aplauden todo o mal comentan todo lo de una u otra marca es muy desesperante a quien se referirá juan jose con los muchachitos no porque en maduro pues puedo ser yo pero bueno muchas gracias jos y an sandual contenido 100% viendo bien las nuevas programaciones estaría bien que hicieran podcast de cada una de las secciones nuevas de uno cero como lo que alguna vez hicieron con tag de igual manera de no hacerlo seguiré siendo fiel al contenido que sobre el canal saludos y gracias tema de podcast ya viene algo un poquito más adelante danos unos dos tres años y lo hace ya viene ya viene ya viene jesús ramírez neta pegarle a un teléfono es hablar de tecnología sabes que vámonos ya regresamos jesús por tu comentario entiendo que no tienes la más mínima idea de lo que estamos aquí entonces te invito a ver unos cuantos vídeos más y entrar a uno cero puntocom para estar ahí enterado de lo que hacemos hermesto rodríguez y un matuk si quiero comprar un iphone 10s en eeuu y usarlo en méxico el teléfono ya viene desbloqueado o aquí en méxico se tiene que desbloquear si lo compras en la tienda de apple en eeuu lo pides desbloqueado lo pides sin plan ahí te lo venden con AT&T verizon t-mobile otros operadores gringos dices no lo quiero libre si hay te lo van a vender y ya con eso lo puedes usar si no no te recomiendo comprarlo bloqueado porque aparte está atado a un plan o sea no te conviene aurelio holguín estás preparado actualice usted su guardarropa la presentación ante todo les gusta no hay canales de moda no pues pues si te va a ver un canal de moda con la gente que usa ropa bonita esta no te gusta pero bueno gracias por tu comentario voy a ir por unas playeras luis mirror hola esta vez le puse el vídeo a un amigo y lo primero que me dijo es que no le gustó ya que defiendes mucho a apple incluyo e incluso me dijo de seguro les pagan jajaja no hay nada que les acomode nada nada híjole cristian lucero me pregunto demasiado si en verdad la gente comprará el iphone de 36 mil 35 mil 500 pesos es un precio realmente elevado y bueno yo le pregunto a usted con esa cantidad de dinero que compraría yo en el medio respuesta compraría un bocho en buen estado o ya por mucho un tizuru suro espero saber su opinión post data uno cero es un gran canal de tecnología no es el miedo demasiado tú que te compras con 35 mil 500 baros una compura y una compura completita no un teléfono bueno pero supongo que te compras uno de 10 mil pesos bueno si te quedan 25 mil que también te alcanza por una muy buena máquina ya ves yo me iré de viaje meximan señor matú que el precio no es caro el problema es que del iphone el problema es que aquí en méxico el impuesto no impuesto no el impuesto que puso el pri está muy elevado ojalá que con el cambio de partido bajen esos costos y que amazon ya no cobre impuesto a ver vámonos por partes meximan no es impuesto es impuesto de imponer es una cosa no se escribe impuesto y la otra es que tu comentario no viene al caso yo creo que tienes que salir de tu casa leer mucho ver películas ver noticieros no nada más series no ver mucho tiempo no una vez no y entérate lo que pasa en tu en tu ciudad en tu país en el mundo y entender que los precios de un producto en este caso este que es el iphone los impuestos si le suben un poquito pero no es todo lo que afecta al precio del equipo vámonos no que hay más comentarios pero ya no habrá el último porque ya ok armando romero y que no mató porque ya no habla de tablets ya chole con tantos móviles si ya si ya sé que es lo más vendido pero también hay más versatilidad en materia de electrónica gracias y saludos a todos los de uno cero gracias las tablets ya hace mucho son aburridas no hay una que otra por ahí acabamos de conocer una de samsung nueva están las ipads pero general tablets como hace unos años pues no así están es un producto que está ahí pero ya no está eferveciendo como los teléfonos que pagan impuestos y ya para irnos la encuesta de la semana cuál es la contra la semana pasada cuál es la consola mini retro que estás esperando con ansias hay 2700 votos le fue bien muy bien muy bien las opciones bueno voy a decir la ganadora es la playstation classic o sea la ps1 mini 46 por ciento luego la nintendo 64 mini que es un rumor 38 por ciento luego la neo geo mini son tendrías que es es como un arcade ese 13 por ciento y un mega drive mini 3 por ciento tú puedes esperando como miente por convivir a ver cuál es de cuatro horas como más cotorro no pero bueno ahora es por pasar a votar a 10 puntocom ya nos vamos de este taja es por vernos por comentar por supuesto por recomendarnos por suscribirte al canal que es aquí en youtube y también estamos por supuesto en el sitio estamos en twitter arroba 10 en instagram 10 fan en facebook 10 fan yo soy javier matuc en la conducción en la producción don alberto villanueva que ya su cumpleaños dentro de dos días mándenlo felicitar y manden todos los regalos grandes y costosos por favor aquí a las oficinas gracias